Hola chicos, hola a todos, yo soy Sandra, integrante de Afónico Música, nosotros tenemos como objetivo la difusión de bandas y de solistas, así que si tienen una banda o conocen a alguien, mándenos un mensaje. Hoy vamos a tener a una banda, yo soy Pranam, una banda de rock de República Dominicana. Entonces vamos a iniciar. Hola. Buenas noches. Hola Sandra, ¿me escuchas? Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, encantado. Bien lujo de este lado de Pranam, ¿cómo estás? Igual, muy bien, gracias. Tú eres el vocalista. Eso es correcto, eso es correcto. Qué padre. Oye, y bueno, nada más estar tú en la entrevista. Sí, sí, el plan era que estuviéramos todos, pero con este asunto de la pandemia, el coronavirus, hay toque de queda a las 7, se nos complica un poquito, se nos complica un poco, y bueno. ¿Y cómo le están pasando allá? El bajista. Ah, ok, vamos a saludarlos. Ellos están ahí. ¿Y cómo le están pasando con la cuarentena? Sobreviviendo por Tataruno. ¿Cómo le ha ido a la banda con esta cuarentena? Bueno, ha sido un poco lenta en cuestiones de conciertos, de eventos en vivo, pero en cierta forma ha resultado de una bendición el tiempo adicional para uno de nosotros empezar a grabar, acabar de hacer ciertos proyectos que teníamos pendientes, así que no nos hemos quedado, digamos, de participación de los Estados Unidos. Ok. Está muy bien. Sí, pues he visto que han sacado un video, ¿no? El presidente de su video de Puedo. Tiene dos semanas, me parece. Sí, hace dos semanas. Sí, ayer cumplió dos semanas. Es un video muy bonito, me gusta el enfoque en blanco y negro y la canción, ¿no? ¿Ustedes qué quieren dar con esa canción y con ese video? ¿Qué mensaje les quieren dar? La idea de Puedo realmente es que las relaciones siempre son de dos vías. Entonces, uno nunca se siente que está como en el mismo plano de como uno siente que da versus a lo que recibe otra persona. O sea, como que uno siempre está como en ese balance, como que las cosas no coinciden en el mismo plano. Esa es la idea del video, esa es un poco la idea de la canción. O sea, yo te bajo la luz, y si hacemos el mismo esfuerzo, nos metemos entre los pies. Ya. Muy bonito el video para los que nos están viendo. Es una canción muy fuerte. ¿Ustedes son de la capital de la República Dominicana? ¿Santo Domingo? No, nosotros somos de la que es más antiguo. Estuvo más al norte. Ah, ok. La segunda ciudad, hasta los aviso. Y, oigan, ¿cómo se origina el nombre de Pranam? El nombre de Pranam, escuchamos el nombre en cierto líquido, es un vocablo hindú, y nos llamó mucho la atención por el significado que tiene. Quiere decir dos, o sea, tiene dos significados. Uno es el nombre de ese gesto que hacen así. Otro significado es energía retroalimentable. Como es el rollo de la música, uno que hace energía que se transmite. Nos llamó mucho la atención por eso. Y, además, es un nombre que se puede pronunciar igual en todos los idiomas. Nosotros no queríamos irnos por esa onda de, digamos, muy en castellano, ni muy largo, ni eso. Es un hombre con garra. Haciendo un paréntesis, Rock Local Radio, de la ciudad de Santo Domingo. Keo Suero, un gran luchador de la escena. Hola. Señor Radamés Fadur, se acaba de unir. Radamés es el baterista de la banda. Yo te dije que yo iba a estar todos por aquí. Qué bueno, al menos. No juntos, pero presentes. Como todo en esta pandemia, ¿no? Sí, claro. Y, ¿cuántos integrantes son? ¿Cuatro? Cuatro, es correcto. ¿Nos puedes decir su nombre? Claro, claro. Estoy yo, que soy hasta ahora que canta y hace guitarra. Tenemos al señor Radamés Fadur ahí atrás, que nos honra con su presencia en la batería. Julio Fernández en el bajo, Julio Pincujo y Raúl Castillo en la guitarra. Somos los cuatro, los cuatro mosqueteros de cana. ¿Y siempre han sido cuatro? Sí, mayormente. Mayormente. Ya tienen un tiempo, ¿no? Iniciaron en el 2011. 2011, correcto, correcto. Ya el año que viene se cumple la década. ¿Y qué van a hacer? Si se puede hacer algo. Bueno, el plan original era, si la pandemia lo permitía, según lo siento, la circunstancia, hay que ver cómo eso se ajusta a lo que los tiempos dicen. Sí, pero estamos por acabar un disco y para que coincide con la celebración del aniversario, grabamos un live session. Todas las canciones del repertorio, invitados y bien, eso se va a dar mucho. Qué padre, ya nos invitan. Ya no te escuché. ¿Ahora me escuchas? Sí. Ok. Oigan, y yo creo que siempre les han de preguntar esto, pero ¿ustedes en qué se inspiran para crear una canción? Nosotros nos inspiramos mucho como en las cosas que sentimos, ¿no? En las emociones, en ciertos sentimientos, en cosas que nos pasan a nosotros. Pero no queremos hacerlo, digamos, ni muy personal, ni muy localista, ¿no? Hay cosas que a uno le pasa, que uno siente, que tienen una resonancia un poco más global. Entonces, esa es la idea con las canciones, ¿no? Allá, como es el punto común, ¿no? Marco Paulino, de la ciudad de Chisubi. Hola, saludos. Y, por ejemplo, allá en... Otro, ¿no? Parece. Muy diferente al rock. ¿Cómo son apoyados por los dominicanos? Bueno, pero la verdad es que aquí es muchísimo público porque... Pero que... No, como que se va la señal. Ok, ¿ahí me escucha ahora? A ver, ya. ¿Me muero? Ok. ¿En qué parte te quedas? ¿Qué edad? No escuché de lo que te pregunté. Ok, estaba diciendo que la respuesta... Uno siempre piensa que República Dominicana es un país caribeño y que haya... Que hay más preferencias por ritmos caribeños. Piensan que no se escucha rock. Pero, sin embargo, aquí hay muchísimo público rockero. Y a las personas que han escuchado la propuesta les ha parecido bastante bueno. Les ha resonado. Así que la propuesta ha sido... Desde fuera, pues sí los vemos como República Dominicana y los relacionamos con el merengue, ¿no? Hasta con la bachata. Sí, uno siempre piensa en la República Dominicana, piensa en playa, piensa en trismos tropicales y eso. No deja de ser verdad. Sin embargo, hay otras preferencias musicales que van, digamos, por abajo del radar. Entonces, sí. ¿Y sus influencias musicales de ustedes? Bueno, nosotros somos una amalgama de influencias que entiendo es lo que hace que la cosa funcione, ¿no? Por ejemplo, a mí en lo personal me gusta mucho rock clásico, rock progresivo, Beatles, Rolling Stones, esa onda setentera. Pero, por ejemplo, Radamés, a él le encanta el grunge y toda esa onda noventera. Kikujo viene de una onda más indie, bandas españolas y demás, y así vamos. Raúl viene de otra onda noventera, o se hace rock más melódico. Y así, eso es lo que hace que la cosa... O sea, fuese muy aburrido si cada uno, o sea, si gravitáramos todos en la misma onda, como que no aprendiéramos uno de otro. Con el mismo estilo, ¿no? Claro, claro. Sí. Y, bueno, esto va a dar mi otra pregunta. ¿Todos tienen un papel en las canciones, en el instrumental, o cada quien... ¿A ti te toca nada más la música y a ti te toca nada más la letra? ¿Cómo...? No, realmente las canciones siempre salen como en un esquema de grupo. En los ensayos alguien viene con una idea principal de la letra, o de la música, o si uno viene con alguien, o uno hace una sugerencia. O sea, que siempre es una construcción en conjunto, en sentido. Nunca es de que muy... Haz tú esto y no te salgo de aquí. Sino que... Siempre hay espacio de colaboración. Haciendo un saludo, haciendo un paréntesis aquí a Guillermo Moncada. Uno de los hermanos de la ciudad de Santo Domingo también. Así que, hermano. Y ahorita tiene, ¿cuál es su siguiente proyecto? Bueno, el siguiente proyecto ahora mismo, estamos, vos estabas diciendo, acabando de grabar el disco. Que sería una recopilación de... Hemos lanzado hasta ahora, como sencillo, más, algunas canciones nuevas. Y... Coger y lanzar el Live Session, que estaba diciendo hoy. Eso está en proceso. ¿Es de las dos canciones que ya tienen? ¿Cómo? ¿Las Live Session es de las dos canciones que ya tienen? No, no. El Live Session tiene como 11 canciones, 11 o 12 canciones, algo así. Es de una recopilación completa del... Ah, ok. ¿Y ustedes se dedican 100% a la música o tienen otros oficios? No, no. Esto de la música es un Style Project. Y cada uno de nosotros tiene su propia profesión. Que las circunstancias, digamos, sean favorecedoras en ese sentido. Por ejemplo, en mi caso, puedo decirte, yo soy arquitecto. Radamés es administrador de empresa. Crowell tiene también su negocio, aunque él es ingeniero. Kikugo también es ingeniero. O sea, que sí, cada uno de nosotros hacemos alguito más. Padre. Y aquí tenemos un saludo de México. Oh, gracias, gracias. Gracias, gracias. Ahí están los hermanos de Foro Saludando. Saludos. Ellos estrenaron ayer un Live Session de su material. Está en su canal de YouTube. Así que hace unos días me parece que lo entrevistaron por aquí mismo. Por motivo de los videos que sacaron. Así que, de Foro, los hermanos de nosotros, altamente recomendados. ¿Y qué bandas mexicanas conoces? Bueno, nosotros venimos de los tiempos de... O sea, cuando esa onda noventera se pegó, ¿no? De, por ejemplo, bandas como Panaco, banda de la Cuba, jaguares, banda de la Cinturna. Esa clase de onda hacia acá es lo que nosotros hemos seguido yendo desde esa época. ¿Y cuándo fue su última tocada en vivo? ¿En febrero? Bueno, incluido con público, dices. Sí. Es un concierto, un concierto. Febrero. Febrero. Final de febrero, algo así. Estábamos planeando hacer algo para finales de marzo en la ciudad de Santo Domingo. Entonces, ahí fue que cayó la pandemia y las cosas empezaron a cerrar y eso. Y bueno, así hemos seguido hasta ahora. Bueno, pero he visto que ustedes tienen mucho contacto con su público, ¿no? A través de Instagram. Apenas hicieron una dinámica de la canción Puedo. ¿Tú qué podrías hacer, no? Sí, sí. Sí, claro. Como la canción de Puedo, de eso es lo que hablas realmente. De cómo gente puede hacer cosas extraordinarias si coinciden en el mismo plano. A nivel de promoción, lo que hicimos fue que comenzamos a invitar video a amigos, artistas, o gente que admirábamos, o amigos, amigos, que no necesariamente eran artistas. Y le pedíamos que, si quisieran, claro, que se grabaran un videíto diciendo que si ellos pudieran hacer algo, cualquier cosa, eso, ¿qué fue? Entonces eso formó parte de la campaña publicitaria del video. Y entonces había una amalgama de respuestas interesantísimas, de gente que quería acabar con la pobreza, con el abuso infantil, gente que quería ser millonario, gente que quería un millón de cosas, ¿no? Así que... ¿Y quién ganó? ¿Eh? ¿Qué propuesta ganó? Bueno, no era una competencia, pero fue una de nuestros hermanos de pulpo, que decían que ellos quisieran que la funda de papitas leyes, vinieran más papitas y menos aire. La modicia. Muy creativa. ¿Qué hiciste tú, por ejemplo? Si tú pudieras hacer cualquier cosa, ahora mismo, lo que puedes hacer, ¿qué es? Acabar con la pandemia. Creo que nos ha quitado la oportunidad con la pandemia. Sí. Sí. Es lo primero que se me ocurre, ¿no? Creo que nos ha quitado la oportunidad a muchos de ustedes, bueno, no solo a ustedes, a otras bandas que también estaban teniendo tocadas y todo eso, pues también se les vino abajo, ¿no? Sin embargo, pues, si existen las redes sociales, ellos siguen interaccionando con... siguen presentando propuestas y generando. Entiendo, o sea, a pesar de lo malo que esta situación toda con la pandemia ha traído, entiendo también que fue un momento justo en que eso ocurriera, que existen, por ejemplo, redes sociales, existen live streamings, esto hubiese pasado en el 98, 99, y esto hubiese sido un desastre, realmente. Exactamente. Estuve botcándonos los pelos, tipo, tipo. Sí. Nada, de fin, de fin. Pero bueno, lo bueno es que ustedes siguen viéndose y siguen con ánimo para producir, ¿no? Haciendo paréntesis, sí, haciendo paréntesis, un saludo a Elisa Pichardo, ella es la madre de todos nosotros aquí, ella sabe que la amamos, así que, hola Eli. Ella está saludando. ¿Por qué es la madre? Legión, LFP dice saludos. Saludos. Y ustedes, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo se formó Pranami? ¿Cómo lo conocimos? Bueno, resulta que nosotros éramos amigos de antes, o sea, amigos que quizá no compartíamos, digamos, una banda o algo, pero desde que supimos que uno le metía la guitarra, a otro la batería, comenzábamos a participar en los proyectos de cada uno. O que algún día hay una germés en el colegio y quieren que una banda toque, o que hay un cumpleaños allí, vamos, juntémonos y prefijamos esto, y ya luego de un tiempo haciendo eso, decidimos formalizar, pero realmente ya veníamos siendo amigos de antes. De hecho, la banda, sí, de hecho, la banda puede terminar hoy, puede terminar mañana, y seguimos todos como antes. Y cómo ha sido durante todos estos años, o sea, ¿es difícil mantener una banda durante tanto tiempo? Sí, sí, exige mucha constancia, exige mucho sacrificio, exige muchos huevos hacer eso, pero de parte de nosotros, como es algo que nos gusta, como es algo que realmente lo vivimos, y como hemos ido viendo los resultados a lo largo del tiempo, pues es algo que ha valido la pena. Y es algo que se ancla con lo que te estaba diciendo casi ahora, que somos amigos. Entonces, vamos juntarnos, vamos allá, ¿sí? Esto ha ayudado al proceso, en ese sentido. Y claro, eso es algo muy importante, ¿no? Claro, claro. Y ahorita, ¿se ha visto más unión? ¿Cómo, perdón? ¿Ahorita se ha visto más unión? O sea, bueno, debido a la pandemia, ¿no? ¿Ustedes han visto que han tenido más unión, más comunicación? Sí, claro. O sea, al final de cuentas, nosotros encontramos que somos como una familia. Entonces, con todo lo que eso lleva, nos queremos como una familia, nos odiamos como una familia, peleamos como una familia, nos reconciliamos como familia. Entonces, ese es el proceso. O sea, han habido momentos que se han armado decisiones en los ensayos y agarramos y salimos cada uno, mandándonos toda la mierda. Y al día siguiente, ¿cómo estás? Juntémonos, vamos a ver cerveza, vamos. Y así que, ese es el desarrollo, ¿no? Como si nada, el otro día. Es que, o sea, imagínate tú, fuera realmente horrible hacer cosas como lo que uno hace si no hubiera ese lazo afectivo con la gente, ¿verdad? Como andamos en esto simplemente como si fuera un trabajo y no comparto nada contigo, es una cagada, ¿eh? No funcionaría. Hablando de tiempo, hablando de tiempo, espera, una disculpa. Decía, pajarito por ahí, decía que esta es tu primera entrevista, más fónico, ¿no? Sí. Se está estrenando hoy. Soy nueva. Bien, gracias, felicidades, bienvenida a la familia fónica. Gracias. Así que vamos, sin nervios, ¿eh? No pasa nada. ¿Va a guardar? Va muy bien, va muy bien. Por fin. Pues bueno, sí tenemos algo de público que están saludando. El señor Apurina Ramaro se acaba de unir a él, Apurina Ramaro fue miembro de la banda durante mucho tiempo. Y él sabe que es alguien que tiene mucho preso. Tenemos a Diego que pide que cante. Ahorita. Que antes puedo, porque es la nueva. Sí, ahorita, ahorita. Sandra, ¿qué haces tú en tu tiempo así libre? ¿Andas siempre en esto o qué haces tú? No, yo me dedico a la ciencia. ¿Ciencia? Sí. Vaya. Pero pues ahorita, sí, se nos ha venido un poco abajo por esto de la pandemia. No, al contrario, en gente como tú confiamos va a salir de esto, así que, por favor. Bueno, sí, la verdad es que hay mucha gente que sí está trabajando en eso. Lo mío es otro tema, Apurina. Eso pasa. ¿Y ustedes? Un saludo, güey. Saludos. Este, felicidad. ¿Ustedes como banda qué le quieren decir al público con sus canciones? Nosotros, bueno. A ver, nosotros no queremos dejar ningún mensaje en lo que hacemos, porque pensamos que si, no sé, que si queremos mandar un mensaje, mandamos un correo electrónico. Lo que sí podemos hacer es hacer, digamos, a la audiencia partícipe de una historia, de un proceso, de un sentimiento, y que eso, digamos, sea como una montaña rusa que vaya con nosotros. Entonces, a partir de ahí, la audiencia puede sacar su propia conclusión, de qué le dejó esa experiencia. Nosotros pensamos más en experiencia más que en mensajes. Y es eso, o sea, esa fuera la experiencia al final, recordar que, recordar que sentimos, ¿no? Que somos seres humanos, que en cierto momento estamos alegres, en cierto momento no estamos tan alegres. En cierto momento queremos comernos el mundo, en otro momento el mundo nos come a nosotros, y así. Muy bien. Sí. Bueno, por aquí nos preguntan que cuál ha sido el disco que más se les ha complicado. La canción que más se nos ha complicado. Yo diría que, bueno, haciendo un paréntesis, ahí está Kikujo diciendo, respondiendo a la pregunta pasada, que hagan suyo el significado. Así que, sí, esa es la, esa es la idea. Como, esta es la experiencia, estos son los hechos, y qué tú sacas a partir de ahí. Esa es la, yo creo que vi una entrevista, me parece que Alejandro Sanz, era que decía que tú tienes que escribir las canciones de manera como que la audiencia sea como que adivine las cosas al final. Si uno le dice a la audiencia, el asesino es el mayordomo, ¿ok? Ahora, si ellos se quedan pensando, bueno, es el mayordomo, no es el ama de casa, no es el otro. Aquí dice Roger, qué hermosa es la entrevistadora. Tiene tu público aquí también. Sí. Sí. Aquí tenemos otro de México. Otro de México. Encantadísimo. Gracias por estar aquí hoy. Estoy respondiendo a la pregunta de ahorita. O sea, el disco que más es complicado no se puede ver, la canción. No se puede ver. Que es una canción con mucha dinámica, y entonces... A veces es difícil cuando tú haces algo en vivo y quieres como llevar eso al disco y quieres darle como otro nivel. Entonces a veces como que se complica. Y bueno, eso pasa. Fran Espino se acaba de unir. Saludos, Fran. Fran, el quinto, Fran, o sexto, Fran, dependiendo del orden cronológico. Mira lo que dice Éforo, que ellos hubiesen preferido que hubiese sido tú que lo entrevistó. ¿Puedes creer eso? Es que no me dijeron antes, ¿sino? Ahí hubiera estado. Y ahorita ya con más experiencia te hubiera entrevistado a ti. No, pero por favor, el honor es nuestro. Mira ahí lo que te están diciendo. Muy amoso. Saludos a todos. También nos preguntaron que cuándo va a ser la live session. La live session posiblemente sea para el mes próximo, mediados del mes próximo. Esa es la idea. O sea, si las cosas siguen como van, ¿no? Porque si algo nos ha enseñado el 2020, uno hace los planes y todo se vuelve una vida al final. Así que sí, si ese, o sea, si el plan se mantiene, mediados del mes próximo. Ok. Para que estemos al pendiente. Claro, claro. Ustedes sabrán, no se preocupen, ya les dejaremos saber. Muy bien. ¿Y ahorita tienen en pie otras canciones? Este, sí. El plan es que cuando salga el live session, estamos planeando que, o sea, que como una forma de expectativa para el live, es lanzar otra, otra canción nueva. Queremos darle un poco más de tiempo a Puedo, como es la más reciente, apenas tiene un par de semanas. Darle un poquito más de piernas, como dicen, ¿no? Y que le corra un chismazo. Aquí están los éforos diciendo que Santiago una vez se presentaron como los Jonas Puedo. Y hubo alguien que le dio un palo para el live. Bueno, eso es cierto. ¿Me empezó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Bueno, era un concierto en el que estábamos con más bandas y las otras bandas eran mucho más pesadas que nosotros. Entonces, nosotros fuimos de último, San Paracolos. Entonces, eran como cuatro bandas que estaban antes, que estaban así como con cantantes picturales y superguitarras distorsionadas, y subimos nosotros para tocar, bueno, entonces, como ya estábamos en onda de relajo y todo, entonces, cogimos y subimos y nos presentamos con, hola, nosotros somos los Jonas Brothers, y se cagó. Y se cagaron de la risa. Y se cagaron de la risa. Fue muy buena la presentación. Sí, obviamente, y a veces cuando nos encontramos, nos relajamos en eso. Eh, no, Jonas Brothers. No pensaba que un comentario así en onda como de chiste iba a tomar, iba a perdurar tanto, pero, bien. A ustedes les ha costado, este, ¿llegas a donde están ahorita? Eh, sí, realmente, en verdad sí. Eh, sí y no. Eh, espera, espera, hay otra pregunta aquí. La entrevistadora se llama Sandra. Sandra, preséntate, por favor. Aquí están preguntando. Ah, sí, me llamo Sandra, nuevo integrante de Afónico Música. Voy a estar por aquí haciendo entrevistas. ¿Cuál es tu apellido, perdón? Salgado. ¿Eh? Salgado. Salgado. Roger, ahí tienes, Sandra, nuevo integrante de Afónico Música, que se está estrenando la entrevista hoy con nosotros. Qué honor, eh, tenemos. Entonces, nada, respondiéndote, sí, ha costado, eh, por, como te estaba diciendo, el rock en este país no es, eh, un, un ritmo popular o un ritmo de grandes masas, eso dificulta un poco la difusión en ese sentido, pero por el otro, eh, como no es un género de masas, eh, los otros géneros, eh, llega un punto en que llega como a saturar en los medios. Entonces, cuando llegas tú a un programa de televisión, hola, eh, que nosotros somos una banda de rock. Oh, por fin, algo diferente, venga. Sí. Sí, eh, con los tropezones en el camino, ahora, en cierta forma, es una ventaja a considerar. O sea, ¿los invitan a si ya tocabas? O, ¿cómo es el asunto allá? ¿Cómo es el asunto allá? ¿Cómo es el, y qué, perdón? El asunto, o sea, los invitan, oye, vamos a tener, ahí, algo, vente para tocar, o, o cómo es. Eh, sí, eh, a veces invitan, a veces, uno es el que se acerca, entonces, así es que se hace. ¿Y a veces qué? Así es que se hace, o sea, o, o nos invitan a veces, o nosotros vamos, eh, queriendo participar, así es como se hace. Ok. ¿Y tienen que mover todos sus instrumentos, o? La suerte, en, en, en ciertas maneras, es que como, como muchas veces no hay condiciones en los programas, como para cosas en vivo, uno llega haciendo playback. Entonces, sí, hay que mover instrumentos, pero como estás haciendo playback, es más fácil, ¿no? Hay menos presión. Eh, no es que me guste mucho la idea del playback, pero, o sea, uno le llega a una mayor audiencia que la que uno tiene a veces en un concierto, cuando va a esos programas. Y, con un esfuerzo menor, digamos, porque no hay que hacer nada, no hay que hacer playback y eso. Nosotros nos hemos relajado muchísimo con esa onda de los playback a veces, porque vamos como, bueno, estamos haciendo mímica, no importa nada. Hemos llegado con la guitarra sin puertas, hemos cambiado bien la banda, o sea, yo en la batería, y otro canta, y estamos haciendo música y de total. Y es muy gracioso en ese sentido. No, no lo hacemos siempre, pero. Pues es que a ninguna banda le gusta como que eso, ¿no? Me recordó a Muse, no sé si los conozcas. Sí, claro, claro. Igual, en un programa les dijeron, este, sí, los invitamos, pero va a hacer playback. Entonces, el vocalista se puso en la batería y todo, y se intercambiaron, y el programa no se dio cuenta, ¿no? No, 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 ya lo que estoy diciendo, creo que en cierto momento Nibana lo hizo, Oasis lo hizo también, o sea, es súper divertido cuando tú lo ves así. Y, bueno, y esa es la ventaja, o sea, uno va con esa despreocupación, tú haces las cosas, uno cambia de, y la canción suena igual que siempre. O sea, la canción sale como se grabó. Entonces, ¿verdad? O sea, pero mira, ahí te está preguntando, Efra, ¿de cuándo viene un concierto online japónico? Hay que organizarlo, hay que también invitar a otras bandas. ¿Qué otras bandas de República Dominicana hay? Bueno, hay muchísimas bandas y hay muchísima gente que está, de ahora mismo, haciendo cosas. Están, por ejemplo, nuestros amigos de Cazabañejo, o sea, aquí, por ejemplo, en Santiago, está, o en el norte, ¿no? En el norte del país, bandas como Cazabañejo, bandas como Quemao, bandas como Dante del Agua, en Santo Domingo ya hay bandas como Pulpo, Éforo, bandas como Cero Beat. Hay un gran movimiento rockero aquí, realmente. Qué bueno, qué bueno que siga existiendo esa destinita por el rock. Y fíjate, el rock es algo que nunca pasa de moda, aunque, o sea, aunque nunca sea moda en el momento, nunca pasa de moda, porque desde que somos jóvenes hasta ahora, cuántos ritmos y modas y tendencias no hemos visto, que vienen, van, hoy se pegan, mañana no, y siempre el rock, el rock está ahí. Así que esa es una ventaja que también tenemos. La gente que dice que el rock, sí, la gente que dice que el rock está ahí, que es muerto, el rock no muere en nada, el rock es como Moon Ra, el rock es como Moon Ra. No. Oye, aquí preguntan si tienen planeado venir a México. Nos encantaría ir a México, estamos viendo, a ver si hacemos algunos contactos allá, nos encantaría. Bien sabemos que, aunque es una excelente plaza, así mismo un edificio, puedo decirlo mucho más que nosotros, pero sí, sí, nos encantaría y estamos haciendo la diligencia para eso. Sandra, ayúdanos ahí, si tú conoces Daniel, por favor. Somos encantados. Aquí les vamos a estar. Sí, por favor. Nos avisamos. Nos desean, nos comemos. Así que somos chicos buenos. Es muy buena idea la que nos proponen de hacer un concierto, ¿no? Invitar a ustedes, a Éforos, a otros. Sería excelente. Sí, hay que planearlo. Y pues, como de ciertas bandas de aquí, con algunas bandas de allá, eso sería muy interesante, esa unión de países en eso, ¿no? Sí. Sí. Mira, aquí hay otra pregunta. ¿Cuánto viste actuar? Así, si yo te pregunto así, de la de México, una banda de México, ¿cuál sería? Yo creo que Molotov. Sí. Claro, sí. Molotov vino a tocar aquí una vez hace un tiempo. Y fuimos a verlo. Madre. Madre. En un concierto con otras bandas más, yo sin más, y la memoria no me traiciona. Recuerdo que era Molotov, Enanitos Verdes y Aterciopelado. Bueno, Aterciopelados no son de México. Aterciopelados no son de México, ¿no? No, son colombianos. Entonces, Sara, ese era el concierto, si mal no recuerdo. Molotov, de México, Aterciopelados, de Colombia, y Enanitos Verdes, de Argentina. Así que, a ver. Uno que no tiene mucha frecuencia de esa clase de conciertos aquí, que generalmente esas bandas famosas o siempre o van a Puerto Rico, o Panamá, ellos nunca cruzan este lado del mar. ¿No llegan? Así que cuando vienen es como así, ¿y qué tal estuvo? De puta madre, buenísimo. ¿Ese parece que es buenísimo? Allí tenemos esta pregunta, dice, ¿qué creen que los distingue como banda? ¿Qué creemos que los distingue como banda? Bueno, a nivel local, por lo menos. Porque en el caso de nosotros, nosotros no tratamos, digamos, de inventar las ruedas, ni de ser, digamos, muy innovadores, ni hacer muchas cosas raras. O sea, nosotros, en el mejor de los casos, lo que queremos hacer es la música más honesta que nos salga, lo que nos sepa más sincero, y esa sería la idea. Hay gente que quiere ser innovador y quiere ser novedoso a costa de eso. O sea, ellos quieren ser diferentes y no quieren ser buenos. Nosotros tratamos de ser buenos y si alguna innovación sale, pues uno se nos pega. ¿Qué nos hace diferentes en nuestro contexto, por lo menos aquí en la República Dominicana? Y es que la escena fuera del foco popular y de las grandes masas, como que se ha inclinado un poco, o sea, ha ido en dos direcciones. O se ha ido generalmente, ¿no? Que ahí hay bandas como Epoch, que generalmente son una excepción a esas reglas. O en la mayoría de los casos, o se ha ido hacia el metal, o música, o se ha ido a fusión, ¿no? Ritmos autóctonos, con los ritmos tropicales. Nosotros tratamos de hacer un rock and roll que es muy puro y que está como medio camino entre lo que es muy pesado y lo que es muy poco. Entonces, andamos en ese, o sea, como alguien definió por ahí, a veces duros, siempre melódicos. Entonces, ese es el equilibrio que tratamos de llevar y lo que entendemos, creo que es increíble. No es decir, por ejemplo, ¿recuerdas allá en México cuando salió, bueno, que fue el mismo tiempo que salió aquí porque lo veíamos ahí en TV y todo? Pero cuando salió una banda, por ejemplo, como Plastilina Mosh, ¿recuerdas de ellos? En los oídos de nosotros eso fue lo más innovador que salió debido a que en ese momento nadie sonaba como Plastilina Mosh. Entonces, ¿no? Recordé eso ahora que andaba preguntando de qué los identifico. Eso es lo que aspira a cada banda, ¿no? A que los escuchen y digan, esos son fulano de tal. Y que no digan soluciones, brother. ¿Eh? Que no digan soluciones. Claro, claro, claro. Es que el problema ahora mismo con la música es que se vuelve muy genérica. Ese es el problema a veces, ¿no? Con esa música que pertenece a los hit parades y a los grandes masas. Ya tú escuchas una pieza y uno como que no sabe quién es quién. O sea, es el mismo ritmo, es la misma base melódica. A veces te hablan de lo mismo. A veces los efectos que le ponen son los mismos. Y tú escuchas algo y piensas como, espera, ¿es fulano de tal. No, espérense. Ok. Esa es la diferencia que, por ejemplo, bandas como nosotros aún tienen. Bandas como Éforo y la mayoría del rango de música alternativa que hay aquí. Los escucha de una vez y dice, oh, ¿es fulano? Esperamos no perder eso. No. Que continúe. Y aquí preguntan si han pensado mezclar otro, bueno, el rock con otro. Eh. No descartamos la idea. Por ejemplo, lo que generalmente hemos hecho de sencillos que ya hemos sacado. Hemos hecho el premixes. Algo más inclinado, el tecno, dobset, una clase de cosas. O sea, le damos la pista a generalmente un DJ amigo nuestro y le hace una remezcla. Para, es una remezcla, no es una, o sea, no es una pieza original que salga de nosotros. Así que quizá en el futuro sí. O sea, ahora mismo estamos en esta onda y realmente sentimos como que no hemos explotado esa onda todavía. Entonces, sí, vamos en ese camino. Así que las puertas están abiertas. A ver, saludos. Oye, ¿y la petición de la cantada? Marita, Marita, eso bien. Sí. El problema es que dejamos los instrumentos en el cuarto disayo. Andamos desnudos. Bueno, aquí están diciendo eso de lo de venir a México y, cool, casualmente eso que estaba diciendo ahora. O sea, que la música ha sido muy comercializada, no deja huella. Entonces, eso es lo que pasa. Sí, yo siento que en un tiempo el rock perdió un poco de fuerza. Bueno, no de fuerza, más bien ya no había, ya no se estaba generando tanta música y llegó como que el boom de otros géneros como el reggaeton, ¿no? Entonces, es muy padre conocer a ustedes y a otras bandas que están creciendo y que no dejan esa chispa del rock. Era como estaba diciendo, ¿no? O sea, es la música con la que echamos los dientes en eso. Entonces, es lo que nos gusta y es lo que hacemos. Nosotros, por ejemplo, vivimos esa ola de rock en español que vino de finales de los noventa, cuando estaban las bandas que te estaban mencionando, Plastiquita Mosh, Café Tacuba, Mundo Top y demás. Y esa ola acabó precisamente cuando salió el reggaeton, en 2004 o algo así. A mí personalmente no me gusta el reggaeton, espero que esa moda pase y se reemplace por otra cosa. Pero, bien, o sea, es el turno de eso ahora y, bien, muchos rockeros lo que han hecho, por ejemplo, es que se han querido adaptar a esa ola, ¿no? Y han querido fusionar el rock con esa clase de género y demás. Digamos que para los gustos de los colores, ¿no? Ejemplo, o sea, quizás si Radamés está por ahí en los comentarios lo puede decir. Nosotros, por ejemplo, que éramos fans de Shakira, desde los tiempos de pies descalzos, oí esas canciones, cuando las oí, o sea, cuando escuchamos que sacó la tortura y estaba cantando el reggaeton, ¿qué es lo que te está haciendo? Sin embargo, tiene que sobrevivir y tiene que adaptarse y tiene que reinventarse. Así que, a nosotros nos gustaba más en los tiempos que ella trataba de imitar a Larín Modicet, pero, y hay otra gente a la que le gusta eso y es genial. A mí me pasó lo mismo con la Shakira. ¿También te pasó lo mismo? Sí, todas las canciones pasadas me gustan, están bien gustando. Ya después sacó un nuevo disco de La Loba y eso, y cambió totalmente su estilo, porque su estilo era único, ¿no? O sea, sí, me parece un estilo muy único. Sí, claro. Escuchamos en el radio hace unos días, como que la pusieron así, una de esas canciones, de esos discos, inevitable me parece, una gran canción. Y era como, Dios mío, a qué santo, a qué rezale, para que, qué vela hay que prender, qué es lo que hay que hacer para eso. Aunque, aunque, quizá podemos registrar ese declive de Shakira en los tiempos que empezó con la onda del Belly Dance y eso. Es porque quizá ya dijo, bueno, hay dinero aquí en el camino. Y cambió. Y cambió. Digo, se hizo más famoso al final, ¿no? Entonces le funcionó la estrategia. Sí, eso sí. Sí. Aquí dicen que te tomas una cervecita antes de cantar. ¿Cómo? Que te tomas una cerveza antes de cantar. Así será, así será. La pandemia, sobre todo, nos ha hecho duplicar el consumo cervecero muchas veces. Así que, eso va, no se preocupen. Bueno, y en tus redes sociales, ¿dónde los podemos encontrar? Nosotros estamos en todas las plataformas digitales como PranamRD. Pueden encontrarnos en Spotify, YouTube, Instagram, SoundCloud, en todos los sitios como PranamRD. Ahí están las canciones, YouTube están los videoclips, aquí en redes están las demás noticias. Así que, por favor, si les gustó la onda, suscríbanse a PranamRD. Si les gustó, recomiéndenselo a sus amigos. Yo sí recomiendo que vean el video de Puedo. Claro. Vean el video de Puedo. Si les gustó, recomiéndenlo a sus amigos. Si no les gustó, recomiéndenselo a sus enemigos. Pero la difusión está clave, como dicen por ti. Así que. Muy bien. Pues, tengo entendido que nos cortan en la hora. Entonces nos quedan ocho minutos. ¿Cuánto nos queda? Ocho minutos. Ah, bueno, hay tiempo. Hay tiempo. Entonces, no sé si quieras despedirte con la canción o como con la cervecita. Recuerda de ver la canción, porque como estaba diciendo, dejamos los instrumentos en el cuarto ensayo. Pero, hagan su favor ustedes mismos. Vayan al enlace del videoclip. Puedo. Véanlo y si les gustó, comenten, compártanlo. Sigan la cuenta de Afónico Música, que siempre tiene excelente contenido. Siempre vive haciendo su labor de difusión de bandas que necesitan que las vean. Así que, están haciendo un excelente trabajo. Felicidades a ti en representación de Afónico en este momento. Y muchísimas gracias por la oportunidad de la entrevista. No sé tú, pero la hemos pasado genial. Igual. Pero gracias a ustedes por mostrarnos un poco más de Pranam. Por contarnos un poco de cómo te inició sus nuevos proyectos. Gracias a ustedes. ¿Cuándo seguiremos recomendando amigos y enemigos? Si quieres decirle una primera despedida, que eres tú la que tiene el público aquí. No escuché. Que si quieres aprovechar y decir algunas palabras más, ya que tú eres la que tiene el público aquí. Tú eres el proche público. Pues yo nada más, sí les recomiendo que vayan y escuchen a Pranam. Esta banda de República Dominicana. Que nos sigan también a nosotros. Y que si tienen conocidos o son una banda, igual que nos manden un mensaje. Y aquí les vamos a estar apoyando. Lo que sí te voy a pedir es que hagas el intento de convencer al equipo. A ver si se hace ese concierto online con bandas de México y de acá. Sí, claro. Me parece súper padre. Ya les diré. Notificando. Claro, claro. Gracias. Para que nos cante. Voy a deberse. Muchas gracias. Gracias a ti. Feliz noche. Gracias. 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 Gracias.